A pocos días de realizarse la semana de la fusión cultural, muchos cajamarquinos esperan con gran expectativa estos días que estará lleno de sorpresas folclóricas, gastronómicas e históricas. Nosotros hemos pedido a los empresarios cajamarquinos y empresas amigas que laboran en Cajamarca se unen a esto. Cajamarca necesita justamente del apoyo de ellos, justamente para sacar a Cajamarca adelante con el tema del turismo, que vendría a ser el eje importante económico dentro de lo que es la parte económica de Cajamarca. Hace 500 años, en Cajamarca, el norte del imperio de los Incas, sucedió un acontecimiento que cambió el destino de América, Europa y el mundo entero. Este importante evento, organizado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de la Gerencia de Turismo, tiene como objetivo posicionar a la tierra del cumbe dentro del calendario turístico nacional y valorar nuestro gran legado cultural. Lo primero que nosotros queremos es la sensibilización de nuestra gente acá en Cajamarca, para poder transmitir lo que nosotros queremos vender como producto. Cajamarca queremos que esté considerada dentro del almanaque nacional turístico, pero dando a conocer el producto que vamos a vender. Nuestra ciudad fue el escenario en donde cambió el destino del imperio más grande jamás conocido en las Américas, el Imperio Incaico. El gerente de turismo, Alexander Céspedes, detalló las actividades que se desarrollarán del 14 al 20 de noviembre. La invitación a toda la comunidad a lo que es la Semana de Fusión Cultural, que empieza este lunes 14, hasta el 20 de noviembre. Empezamos con la inauguración de la feria gastronómica turística y artesanal a llevarse en la plazuela Malapuga desde las 10 de la mañana, con la participación de nuestros 11 distritos, en la cual habrá danzas, bandas, artesanía, gastronomía. El día martes tendremos el desarrollo del ajedrez humano en la plaza de armas a las 12 del día. Posteriormente a las 6 de la tarde se hará un conversatorio acerca de esta conmemoración de lo que fue el encuentro de dos mundos. El día miércoles tendremos una pequeña estampa a las 6 de la tarde en la plaza de armas, con una recreación de lo que fue la llegada del Inca Tagualpa Cajamarca. El día jueves tenemos el concurso de danza, con una presentación primero en la plazuela Malapuga a las 10 de la mañana, y posteriormente con el concurso a las 2 de la tarde en el Centro Comercial Real Plaza. El día viernes igualmente una presentación de danzas típicas de los 11 distritos de Cajamarca, en la plaza de la Malapuga a las 10 de la mañana, y por la tarde a las 2 de la tarde en el Centro Comercial Real Plaza. El día sábado es la recreación del encuentro de dos mundos en el estadio municipal, que será a las 10 de la mañana. Y el día domingo, a las 12 del día, también en la plaza de la Malapuga, tendremos la clausura ya de lo que es la Semana de Fusión Cultural Encuentro de Dos Mundos. En noviembre de 1532, Atahualpa, el último de los incas, aceptó la propuesta de Pizarro para un encuentro pacífico. Finalizando este importante evento cultural, se presentará el Encuentro de Dos Mundos en el Estadio Municipal de Cajamarca. Esta actividad ha generado gran expectativa en los cajamarquinos, quienes esperan muy ansiosos la escenificación de la Liga Española a su encuentro con Atahualpa en Cajamarca. A mí me parece un importante espacio de reflexión. Al margen de cualquier posición que uno adopte de manera particular, en función a su conocimiento de la historia, yo creo que el hecho de organizarlo de por sí ya concita una expectativa valiosa, importante. Nuestra historia nos ayuda a conocer el pasado, comprender el presente y proyectarse al futuro. Por ello debemos valorar este aporte cultural organizado por la comuna local. Si bien es cierto, muchos cajamarquinos solamente viven, pero no sabemos la historia ni de Cajamarca. Sinceramente valoro este esfuerzo por buscar recrear uno de los momentos más importantes de la historia peruana y de la historia americana en su conjunto. Cajamarca, el encuentro de dos mundos.